Yo no hago pa' YouTube Tú sabes, ¿no? Lo que estamos trabajando el Vite de los Unidos de Perú Estamos trabajando eso y eso es lo que... Yo... trabajo a Lesslie, Los mejores productorios que estas apoyando ahora mismo A decir Supply y Famaquén Ven a la fama, gana pa acá ¡Oye! Ahí es uno de ellos Tú también nosotros estamos cal... Calamina ¡Sí! Calamina ¡Los iconos! ¡Los iconos! ¡Los iconos! ¡Los iconos! ¡Los iconos! ¡Los iconos! ¡Los iconos!